Ahí va, señores, la segunda collera, ya está buscando la perrita, ahí está la perrita, ya se enteró un poco ya, ahí va la perrita, la perrita, la perrita, ahí va largo la liebre, ya no puede, ya no puede, y primero se la va, el segundo, señoras, ahí va la perrita, ahí ya está, ya, se la levantó por culo, a ver si nos trae toba, Milka, Milka ahí, muy bien la perrita, hombre.